¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más, a mi canal, al diario de Lizzie. Hoy estamos sábado 1 de octubre por aquí y pues como todos los peruanos sabemos el día de mañana debemos ir a votar para elegir al alcalde de tu distrito. En esta ocasión yo no voy a votar aquí en Lima ni en el Callao, sino voy a ir a votar en Pachos, el lugar donde nací, donde crecí por algunos años y como ya he ido en algunas ocasiones dije, bueno, para poder retornar cambié mi domicilio hace mucho tiempo y ahora sí tengo que ir para elegir a un alcalde y de paso también poder nuevamente visitar, aunque esta visita va a ser de ráfaga porque hoy día sábado estoy saliendo plan de las 7, 8 de la noche y estoy llegando plan de 4 o 5 de la mañana allá en la unión y de la unión vamos a ir hasta Pachos y de ahí terminamos de votar y ya como mis padres se han adelantado porque ellos también votan allá, entonces ya han comprado nuestro pasaje de retorno y como ya tenemos nuestro pasaje de retorno pues simplemente vamos a esperar eso de la tarde porque tenemos que ver quién va a ser el nuevo alcalde, aunque creo que eso todavía se demora un poquito porque tienen que hacer los conteos y esas cosas y ya el domingo mismo estamos regresando porque lunes empezamos a trabajar todos así que ni modo, no puedo quedarme una semana en nada por lo mismo que no tengo vacaciones, no he pedido vacaciones, no he pedido permiso así que ni modo y bueno, yo ya estoy lista, ya estoy cambiada en sí ya son plan de 5 y 23 de la tarde no sé, no se ve nosotros de aquí con mi hermana, porque no voy a ir sola, voy a ir con mi hermana Coralia estaremos saliendo 6 y media, 6 y 40 más o menos porque en el pasaje dice 7 de la noche y como mis padres también les compré el pasaje por internet decía 7, pero al final salieron a las 8 de la noche así que vamos a ver todavía y lo peor que en estas fechas, pues sabemos que muchas empresas de transporte suben bastante su pasaje el costo de su pasaje cuando mi papá se averiguó en varias empresas normalmente es de 20, 30 soles el pasaje hasta donde vamos a ir pero ahora lo están vendiendo a 100, 120, 130 soles y es demasiado lo bueno es que yo lo compré por internet y no me costó tan caro lo compré a 70 soles pero ya mis padres para regresar lo compraron a 80 soles bueno, en estas fechas siempre aprovechan también tiempos de fiestas patrias, feriados y entre otras cosas así que ya, ahora sí, ya estoy lista acá mi chifa, como siempre, se mete a mi cama un ratito pero de ahí ya la estoy sacando porque si no ya saben, si es que no le baño entonces va a dejar un poco sucio mi cama pero ahorita, está aprovechando un ratito, ¿no mi chifa? ahora sí, ya nos estamos viendo más rápido ya nos encontramos en la agencia cabaza por donde vamos a ir a la unión estoy con mi hermana así que todavía a las 8 de la noche va a salir el bus son las 7 y media aproximadamente así que solo nos queda esperar ya llegó el bus así que ya vamos a subir le están mostrando sus boletos son las 8 exactamente de la noche y así que ahora sí nos vamos a la unión acabamos de subir por Elia hasta ahí en esta ocasión yo no elegí la ventana porque como vamos a pasar por la nevada va a ser mucho frío así que yo me elegí pasillo creo que es mejor ahora sí, a esperar a Quesada y rumbo a la unión 8 horas más tarde acabamos de llegar a la unión nos hemos demorado mucho tiempo porque acá deberíamos haber llegado plan de las 4 o 5 de la mañana pero en el bus que hemos venido un caos se ha malogrado se ha parado muchas veces entonces nos ha retrasado la llegada ahorita ya son las 8 y 5 de la mañana y estamos yendo a buscar un colectivo para que nos lleve hasta nuestro punto final tenemos esta cara de resaqueadas porque nos ha chocado el viaje un poco o sea, no hemos llegado a vomitar ni nada de esas cosas pero sí la altura las ganas de vomitar porque tomamos pastillas antes de poder subir al bus así que vamos a nuestro punto final ya llegamos donde normalmente suelen haber minivans para que nos lleven a pachas porque ahí dice pachas pero no hay ninguna acá estamos esperando algunas personas esperemos llegue pronto porque muchos se han ido a dejar a diferentes lugares ahorita la calle está vacía por las elecciones así que ni modo solo nos queda esperar ya llegamos a pachas acá mi papi ya nos encontramos con él mi hermana ahorita estamos yendo a un colegio de hombres que le toca votar a mi hermano como no hay mucha gente ahí vamos a ir primerito a ese lugar y de ahí vamos a bajar a la escuela de mujeres que está por acá abajito para votar para votar mi papi también vota ahí colegio ELA escuela de varones ahí es donde va a votar mi hermana mi hermana ya terminó de sufragar ya voté ya ahora sí nos toca ir donde me toca sufragar vámonos acabo de ingresar en el colegio donde me toca votar es grande también tengo que buscar a mi mamá mi hermano también está por aquí así que buscar el pabellón ya lo ubiqué a mi madre está ahí adelante al frente creo que ahí también me toca votar sé que me toca en el pabellón 200 pero en el aula 201 allá está esta es la 202 primero voy a ir a mi mamá porque mi papá está por arriba trabajando por aquí acá está mi papá ya sufragué así que ahora sí al haber ya sufragado se le ha rebotado por el alcalde de acá de pachas así que voy a buscar a mi papá ahí está ahora sí me voy bueno luego de haber llegado a la unión nos venimos de frente hasta pachas desayunamos y nos fuimos a buscar nuestro lugar de votación ya mi hermana mi papá y yo hemos sufragado hemos votado y como no hemos dormido bien en sí en el bus la verdad sí un poco este complicado estamos con sueño y ahorita nos hemos venido en la habitación de mi papá en la casa de mi abuelito así que vamos a descansar un ratito ahorita todavía no es la una son las 11 y 27 de la mañana así que vamos a proceder a descansar un rato a dormir un rato porque tenemos que recuperar energía porque hacer un viaje es muy cansado aunque no lo crean aunque yo me imagino que sí así que por un momento voy a dormir nos vemos más ratito bueno después de haber descansado un rato estamos yendo a comprar nuestro chicharrón mi hermana se compró un chicharrón de chancho su chancho doradito viene su mote y su ají nada más ahora lo que yo quiero es un picante de cuir ya porque no se me antoja otra cosa así como llegamos a la unión nos vamos Coralia llegamos justita a tiempo justo justo subimos y empezó a arrancar el bus ahora sí ya nos vamos para Lima 8 horas más tarde bueno amigos ya me encuentro en casita son las 3 y 55 de la mañana hace 10 minutos acabo de llegar estoy hablando despacio porque es muy temprano y las demás personas están durmiendo este día fue agotador porque el viaje fue de un día para otro y de ahí ese mismo día retornar y pues saben que estar en el bus 8 a 12 horas es un poco matadito bueno ahora sí me voy a desmaquillar y alistar para poder dormir espero les haya gustado este video un pequeño video en días de elecciones y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi canal El Diario Delice chao nos vemos y